Vamos a comenzar con esto que se esperaba desde los últimos días de la semana pasada. La Cámara de Diputados fue notificada este lunes de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que mandata a la Cámara a integrar la quinteta para la presidencia del Consejo General del INE con mujeres. Así lo informó en conferencia de prensa el diputado Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien detalló que esta resolución llega de manera extemporánea. Es una notificación extemporánea presentada el día de hoy y reitero, venció el plazo para el día 23 y todos los inscritos, 664 si no mal recuerdo, reunieron los requisitos ya establecidos en la convocatoria. Obviamente eso hace que carezca de materia su propuesta porque ya hay derechos adquiridos previamente establecidos. Si ellos fueran serios, hubieran presentado a la mesa directiva la notificación formal, que es lo que le da validez jurídica a esa resolución.